La Asociación Española contra el Cáncer inauguró este pasado sábado las octavas jornadas Avarán contra el Cáncer que se celebran del 7 al 15 de marzo con una gala que tuvo lugar en el Teatro Cervantes y que estuvo presentada por Arianna Gómez, donde se nombró padrino de honor de las mismas al doctor don Agustín Navarrete Montoya. Reforzar un mensaje de ilusión y esperanza por la vida a través de la fe, el apoyo entre seres humanos y la confianza hacia la investigación oncológica es el mensaje de estas jornadas que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Avarán y que se celebran en apoyo a aquellas personas que diariamente luchan contra esta enfermedad. Los grandes avances de la ciencia en la prevención, detección precoz y tratamiento multidisciplinar de la enfermedad permiten que la lucha contra el cáncer sea una realidad. La gala inaugural comenzó con unas palabras de gratitud por parte de una de las integrantes de la agrupación local hacia todas esas personas individuales, organismos, empresariales e instituciones, comerciantes, asociaciones y otros colectivos que no han dudado en prestar desinteresadamente sus conocimientos, creatividad, tiempo, instalaciones y afecto a la Asociación Española contra el Cáncer de Avarán. Así mismo lo reconoció la dedicación de la anterior presidenta, Julia Sonia Murcia, a quien se quiso rendir homenaje en la coyuntura de este acto por su esfuerzo, encomiable labor y gran trabajo durante todos estos años. Para terminar, se hizo una mención especial al creador del cartel anunciador de estas jornadas, que en esta ocasión ha sido Jaime Tornero Ramos, así como a la Asociación de Pintores Gama, la Concejalía de Deportes, los centros escolares y al Ayuntamiento de la localidad. Seguidamente, la Asociación Española contra el Cáncer quiso reconocer la trayectoria profesional en el tratamiento e investigación oncológica, además de su humanidad con esta enfermedad, al doctor don Agustín Navarrete Montoya, especialista en oncología y presidente autonómico de la asociación, distinguiéndolo como padrino de honor. Un nombramiento justificado, según la Junta local, como agradecimiento de tantas y tantas personas, familiares y pacientes a las que el doctor ha atendido su mano infundiéndoles ánimo, valor y esperanza. Les ha abierto la luz y les ha regalado lo más preciado que se puede regalar, la vida. En su discurso de agradecimiento, como padrino de las octavas jornadas Avarán contra el Cáncer, Agustín Navarrete calificó esta experiencia como un verdadero placer que hizo extensivo a todos los que participan en la asociación y a los mil voluntarios que forman parte de ella, ya que representan una figura muy destacada en la enfermedad porque el cáncer, dijo, sigue teniendo el problema de la soledad. Por otro lado, Navarrete recordó los grandes avances que se han conseguido en los 40 años que se lleva tratando a pacientes y puso como ejemplo que hoy día de cada 10 mujeres con cáncer de mama, 9 superan los 10 años de vida, algo que hace 30 años era impensable. Por ello destacó la importancia de colaborar con iniciativas en pro de la asociación para continuar destinando recursos a la investigación, porque ese dijo es el éxito que podemos tener, subrayó. Antes de dar paso al concierto Música por la Vida, a cargo de la agrupación musical Santa Cecilia de Avarán y de la Asociación Músico-Cultural Euterpe de Santo Mera, con el que se pondría el punto final a esta gala inaugural, tomó la palabra el alcalde de Avarán, Jesús Molina Izquierdo, quien manifestó que con los datos de hoy en día y gracias a la investigación y a personas como el doctor Agustín Navarrete, además de todo el voluntariado, el cáncer es una enfermedad que vamos a vencer. A continuación subieron al escenario una representación de los alumnos del Colegio San José Artesano, que hicieron entrega a la asociación de un mural elaborado por ellos mismos, que denominaron Colores por la Vida. El colofón a esta velada, tal y como hemos apuntado con anterioridad, lo pusieron las bandas de la Asociación Músico-Cultural Euterpe de Santo Mera, dirigida por la joven avaranera Isabel María Rubio Molina desde el año 2012 y de la agrupación musical Santa Cecilia de Avarán, cuyo director es Leonardo Carrasco González. Ambas formaciones interpretaron tres piezas musicales. La primera en actuar fue la banda de Santo Mera, quien deleitó al numeroso público que se dio cita en este acto con el pasodoble aguileño de Adolfo Olivares, Candide de Bernstein y Caballeros de Santiago, una rapsodia galega de Represas Carrera. Cerró la parte musical la banda de la agrupación musical Santa Cecilia con la interpretación del pasodoble Agüero de José Franco, la zarzuela Las bodas de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez y el concierto de Amore de Jacob de Jan. Y dentro de estas jornadas Avarán contra el Cáncer, medio centenar de personas participaron el domingo por la mañana en la Marcha por la Vida, organizada por la Junta Local de la Asociación. Dentro de las octavas jornadas Avarán contra el Cáncer que tienen lugar en nuestro municipio. La ruta partía sobre las diez y media de la noche desde la Plaza de la Zarzuela y tras llegar al Jarral y al Parque de las Norias finalizaba en la Iglesia de la Ermita donde se ofició una emotiva misa. Componentes de la asociación realizaron una ofrenda floral en el lugar donde se encuentran los patronos de la villa San Cosme y San Damián, no sin antes pedirles fuerzas para continuar en la lucha contra esta enfermedad. Conjuntamente a esta actividad tuvo lugar una exposición de pintura en la subida al Paseo de la Ermita que contó con la colaboración de la Asociación de Pintores Gama. Y esta mañana han comenzado en el Colegio Juan XXIII las carreras solidarias que se enmarcan dentro de estos actos y que han convocado a cientos de niños y niñas del colegio que han participado en esta actividad que tienen como fin motivar a los alumnos a que adquieran hábitos de vida saludables. Las carreras se repetirán este martes y miércoles en los demás colegios del municipio. Hoy hablamos con Jesús Gómez, representante de la Asociación Contra el Cáncer, que estamos hoy tratando con especial interés en nuestro informativo, ya que, como hemos denominado, se están celebrando esas octavas jornadas a barán contra el cáncer de las que ya hemos enumerado algunos actos. Jesús, buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos conocer cómo se están llevando a cabo estas jornadas que ya se iniciaban el pasado fin de semana y que durante estos días van a tener lugar en nuestro municipio con diversos actos que ha organizado desde la asociación. ¿Qué tal están transcurriendo de momento las mismas? Pues yo creo que bastante bien, porque, como bien sabes, se celebró el torneo de Badel, que acabó el sábado. Después, por la noche, tuvimos el nombramiento del padrino y la gala inaugural con el concierto de las bandas de música de Abarán y la de Santomera. Creemos que tuvo bastante acogimiento, bastante aceptación y el acto resultó bastante bonito. A nuestro padrino, don Agustín, le testimoniamos todo lo que él se merece por su gran mérito en la labor que desarrolla al frente de la asociación. La marcha fue también bastante emotiva. Es una actividad que nos conduce como una especie de peregrinación en donde reina la convivencia y también el hábito saludable de andar, pero que culmina, como digo, en esa misa que se oficina en la iglesia de la ermita, en la cual, de forma bastante sentida, se pide por los enfermos y se pide fuerza para seguir luchando. Entonces, yo creo que esta mañana también he de destacar la actividad de los colegios, porque siempre, nunca nos cansamos de destacar la enorme participación que tiene, cosa que también hay que agradecerle a los equipos directivos, al profesorado, para sensibilizar a los chicos de la lucha contra el cáncer. Entonces, yo creo que van discurriendo bastante bien. Nosotros siempre tenemos el apoyo del pueblo y la respuesta bastante positiva en todas las actividades que hacemos. Esto se lo tenemos que agradecer a todas las personas que participan y colaboran, a todo el pueblo, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. Y, por supuesto, a los medios de comunicación como vosotros, a los que agradecemos que también nos apoyéis y que difundáis nuestras actividades. En fin, creo que vamos por bien y esperamos que esta semana las actividades también transcurran de forma satisfactoria. Aprovecho la ocasión que me dais para invitar a todas las personas que participen en las charlas, en la proyección de la película, en las carreras solidarias como mencionaba anteriormente y que asistan a la cena benéfica como todos los años. Así que yo, por mi parte, en este momento, aprovecho para todos esos agradecimientos que son muchos. Bueno, Jesús, estábamos mencionando que todavía quedan actos dentro de estas octavas jornadas sabrán contra el cáncer. Hoy, mañana y el miércoles tienen lugar esas carreras solidarias que se están celebrando en los colegios de nuestra localidad. Este martes, una charla-coloquio a cargo de don Eduardo Carrasco, que va a tratar el tema No todo es de color negro en el cáncer, ¿no? Esto va a ser en el cima, la charla. Sí, en el cima. Tenemos una charla que va acompañada también de un café con dulces y tal. Y el objetivo de la misma es que el doctor don Eduardo nos haga una exposición acerca de los últimos avances que ha habido en la investigación contra el cáncer, las expectativas que cada vez son mejores en relación al diagnóstico, a la prevención y al tratamiento de esta enfermedad. Y siempre, de una forma perfectamente entendible y tal, pues que las personas que asistan a ella conozcan realmente que el esfuerzo y la tarea de todos los voluntarios, de todos los colaboradores, participantes y tal, tiene su fruto también en ese avance de la investigación y en cada vez más progresos y en una esperanza fundada en que al final, pues, esta enfermedad se va a vencer. Estamos convencidos de ello. Bueno, pues recordamos la cita con esa charla en el cima con don Eduardo Carrasco a las cuatro y media de la tarde. Y el miércoles, una película que se va a proyectar en el Teatro Cervantes. Julia, ¿qué nos puede adelantar de esta proyección? Pues esta película es de un autor Ferdones, Iván Campillo. Es una persona que ha tratado de reflejar en una película la experiencia de una persona que se le diagnostica esta enfermedad, el proceso hasta que al final se cura. Y entonces, como él dice, no cree que ayude a curar el cáncer, pero que de alguna manera sí ayuda a conocer la enfermedad. Y como bien decía nuestro querido presidente regional, son dos cosas importantes, conocer al enemigo y no tener miedo. Y creo que esta película va en esa línea. Después me parece que hay unos testimonios también de otras personas. Y, en fin, yo creo que la película, que ya tiene una muy buena acogida, nos la ha proporcionado de forma desinteresada el autor. Ahí no cobran nada por ella. Solamente hay una aportación voluntaria, simbólica, de un euro. Pero, vamos, creemos que puede ser muy interesante para que las personas asistan esa tarde a la proyección. Pues era, como decimos, el miércoles a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes. Y ya se cierran los actos con esa cena benéfica que también tiene muy buena aceptación año tras año. Pero, imaginaos que en este no faltará tampoco el público el próximo sábado, día 15 de marzo. Sí. Esa cena, ya, vamos, todos los años es clásica. Es una actividad clásica. Nuestra jornada. Y, por supuesto que tiene un carácter benéfico. Se van a hacer, se van a sortear regalos, vamos, creo que, y hay mucha animación. La verdad es que ya hay muchas peticiones para acudir a la cena. Creo que va a haber bastante asistencia y que va a estar bien. La cena va a ser suculenta. Y agradecemos también al restaurante Azar de Pericón, que pone año tras año todo su empeño y su envero en que haya un buen servicio. Espero que la cena sea muy agradable y también quiero agradecérselo desde aquí. Pues, Jesús Gómez, nos queda agradecerle que hoy haya estado con nosotros para compartir con los oyentes cómo se están llevando a cabo estas octavas jornadas a Barán contra el Cáncer, que siguen, pues, dando esperanza a muchas personas también en nuestra localidad y siguen contando con la solidaridad de los vecinos que participan y que se suman a las mismas. No sé si quiere añadir algo más. Nada, muchas gracias a todos una vez más y a vosotros por haberme brindado esta oportunidad de dirigirme al túnel. Pues nada, mucho éxito con estos actos que quedan por celebrar en las octavas jornadas a Barán contra el Cáncer. Gracias, buenos días. Buenos días.